Sus miradas lucen llenas de bondad. Sus arrugas son el reflejo de su largo camino por la vida y de sus arduas experiencias. ¿Tú sabes de quién estoy hablando? Sí, estoy hablando de mamá, papá, abuelita, abuelita, de ellos, de los adultos mayores, aquellos que con sus experiencias nos ayudan a vivir el día al día. Hola, yo soy tu amiga La Chilindrina. Hola, el día de hoy vengo en representación de la Universidad Técnica de Amachala y de la Carrera de Enfermería, quienes tenemos el agrado de desearte un feliz día a ti, sí, a ti, adulto mayor, feliz día del adulto mayor, a ti y a aquellos que lamentablemente como estrella fugaz nos abandonaron. Pero yo sé que en cada uno de nuestros corazones siguen viviendo. Por eso, porque esta pandemia ha cobrado muchas vidas, hoy día quiero decirte algunos consejos, algunos tips que le dieron a mi mamita, porque mi mamita estaba enfermita. Entonces, le dijeron que debía cuidarse. Y primerito, debe mantener una dieta equilibrada. Eso quiere decir que ya no puede comer tortas de jamón con el chavito. Entonces, ahora me las como yo. Y ella se va a comer sus frutas y verduras. Y dice ella que son ricas, pero a mí no me gustan. Pero bueno, también hace actividad física con Doña Florinda. Salen a caminar y todo eso. Porque el doctor le dijo que si hacía una actividad física muy exagerada, se quedaba así. Y se moría. Y yo me iba a poner a llorar. Entonces, no puede ser muy exagerada. También dejó de tomar café y gaseosas. Dijo que eso hace mucho daño para el organismo. Y ahora toma mucha agua. Toma agua para la comida, agua para caminar, agua para lavar, agua para barrer. Y siempre dice, chilindrina, dame agua, chilindrina, dame agua. Y tengo que estarle pasando agua. Entonces, también hizo un proyecto con el chavito, que no entiendo muy bien. Pero ella se pone a tejer y el chavito vende. Y hace como tipo blusas. Bueno, no entiendo bien, pero ella le dice destrezas manuales. Y a mí me gusta porque, mira, me hizo esta chompita. Y a mí me gusta mucho. Y yo creo que eso es bueno. Y la he visto a mamá un poco mejor, más alegre. Porque ella está muy viejita. Entonces, ella es una adulto mayor. Pero está fuerte. Y el doctor le dijo que si sigue así, va a poder estar muy fuerte por muchos años más. Entonces, a ti, adulto mayor, te digo que sigas estas recomendaciones. Porque de esta pandemia salimos todos juntos. Militar por el bienestar de aquellos que nos han cuidado, más que un deber, es un honor. Con el transcurso de los años, los individuos, paulatinamente, empiezan a llevar una rutina más pasiva. De ahí que la importancia del cuidado de nuestros mayores toma un papel crucial en su calidad de vida. Por ello, debemos asegurarnos que su alimentación sea equilibrada y variada, evitando el exceso de alimentos ricos en carbohidratos. Debemos incluir en sus comidas verduras, frutas, carnes blancas. Recuerda, integrarlos siempre al seno familiar. De esta manera, les estaremos demostrando cariño y seguridad, tanto física como emocional. De igual manera, debemos acompañarlos y motivarlos a realizar rutinas de ejercicios idóneos, de tipos recreativas, ya que a través de ellos van a reducir su nivel de estrés, van a mejorar su coordinación, también sus funciones cognitivas y sus capacidades afectivas. Recuerda que una buena vejez no solo depende de la salud y el ánimo, sino también del apoyo, la comprensión y el cariño que le brinda la familia. Por ello, hoy te queremos decir... ¡Feliz Día del Adulto Mayor! ¡Feliz Día del Adulto Mayor! ¡Feliz Día de los Adultos! Durante la cuarentena, aislamiento, distanciamiento social y confinamiento, se pueden ver afectada la salud de nuestros adultos mayores, produciéndoles ansiedad, depresión, entre otros factores que les pueden llegar a afectar a los mismos. Por eso, nuestros adultos mayores lo que necesitan es un distanciamiento físico, más no social. Es muy importante que ellos entiendan que su familia sí se preocupan por ellos. El contacto puede ser a través de videollamadas y otras herramientas tecnológicas que permitan a los adultos mayores sentirse cerca de las otras personas. El adulto mayor necesita ser estimulado a nivel cognitivo, tener un conjunto de actividades, tiempos de recreación, de ocio, de compartir en familia, a través de las lecturas, una partida de ajedrez, jugando monopolios o realizando ejercicios físicos. Expliquemosles que estamos atravesando por un aislamiento preventivo, para poder precautelar su seguridad. Esta pandemia es pasajera, pero el tiempo que debemos pasar con nuestros adultos mayores no lo es.